¡Amiguitos! Con la ayuda de Semillitas, vamos a hacerle a Mami una linda tarjeta con recorte. Usaremos un círculo, una franja rosa de papel y una flor. Pega la franja de un lado, después el círculo y por último la flor a un lado del círculo. Recuerda de felicitar a Mami en su tarjeta. ¡Felicidades, Mami!